¡Ale, tu nombre llora, de un canto de sangre! ¡Ale, tu nombre llora, de un canto de sangre! ¡Ale, tu nombre llora, de un canto de sangre! ¡Ale, tu nombre llora, de un canto de sangre! ¡Ale, tu nombre llora, de un canto de sangre! a la virgen pura de la soledad si me levantaré volveré a mi padre a la virgen pura de la vida no se acercan la virgen pura de la nube en la virgen pura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!